¿Sabes cómo podemos medir la saturación de oxígeno en nuestros animales? Con este aparatito. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy continuamos con el vídeo anterior que trataba sobre la medición de las constantes vitales en nuestros animales. Y en el vídeo de hoy me quiero centrar en la saturación de oxígeno, que se toma precisamente con este aparato que se llama pulsioxímetro, aunque también se puede llamar oxímetro de pulso. Hay algunas patologías, como pueden ser una cardiomiopatía dilatada, la típica de los yorkis, una cardiomiopatía hipertrófica, la típica también de algunos gatitos, el asma felina, neumonías, otras patologías también que no me cabe mencionar en este vídeo porque son muchas, pero lo que hacen es desaturar los tejidos. Por eso es sumamente importante que sepamos utilizar esto en nuestros perros y en nuestros gatos. ¡Vamos con ello! El pulsioxímetro, o pulsi conocido por nosotros, que ya estamos muy familiarizados con él realmente, lo que mide es la cantidad de saturación de oxígeno que tenemos en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Utiliza un método que se llama espectrofotometría y consiste en lo siguiente. Este aparato va a emitir una luz infrarroja que es capaz de atravesar nuestros tejidos. Nuestros tejidos son transparentes a la luz, es capaz de atravesarla. Pero dentro de estos tejidos hay capilares sanguíneos y estos capilares tienen una molécula sumamente importante que se llama hemoglobina, que es la que se carga de oxígeno y va a redistribuir este oxígeno por todos los tejidos. Si no sabes lo que es la hemoglobina, te dejo aquí un vídeo en el que te explico absolutamente todo relacionado con esta molécula. Bueno, este aparato al emitir esta luz infrarroja lo que va a hacer es pasar de un lado a otro del tejido, en este caso por ejemplo del dedo, si nos lo ponemos como si fuera una pinza. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta hemoglobina? Cuando emite la luz infrarroja, atraviesa este tejido, llega a la sangre y la hemoglobina cuando está cargada de oxígeno absorbe esta luz infrarroja. La parte que no está absorbida por esta hemoglobina traspasa todo el tejido y llega de nuevo al aparato para ser medida. A través de una serie de ecuaciones lo que hace es dar un número en porcentaje, que en este caso es la saturación de oxígeno, y el valor normal tiene que estar por encima del 95%, es decir, entre el 95% y el 100% es el valor normal que debería de tener un animal sano. Para utilizarlo es muy sencillo, simplemente tenemos un botón de encendido y cuando nos ponga que metamos el dedo, metemos el dedito y nos va a aparecer una curva, que es la curva del pulso. Voy a quedar quieta. Este valor de aquí es la saturación de oxígeno y es el que tiene que estar por encima del 95%. Esta onda de aquí abajo que hace como picos es precisamente el pulso y de hecho nosotros lo utilizamos para saber si tienen los pacientes hipovolemia o no. Cuando está como más aplanada es que falta, digamos, chicha dentro del vaso sanguíneo. Y este otro valor es la frecuencia cardíaca. Yo la tengo un poquito más elevada porque ahora estoy un poquito nerviosa, aunque de por sí soy un poco taquicárdica. Hay algunos pulsioxímetros que os podéis encontrar una barra vertical que va subiendo con cada latido y ahí también se pueden ver si tiene algún tipo de arritmia. Y lo que os comentaba de la luz infrarroja lo podéis ver por aquí. Esa es la lucecita que emite este aparato. En realidad, la saturación de oxígeno que es capaz de medir este aparato está relacionada de forma directa con otra medición que se llama presión parcial de oxígeno, tanto en arterias como en venas. Y el valor en las arterias tiene que ser entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Se mide así, en milímetros de mercurio. Hago un breve inciso porque me acabo de dar cuenta ahora mismo, editando el vídeo, de que no os he explicado un concepto que es extremadamente importante para que podáis entender esta parte del vídeo. El oxígeno, cuando está dentro de la arteria, del vaso sanguíneo, está en dos formas distintas. En el 97% va a ir unido a la hemoglobina para que se pueda distribuir por los tejidos. Pero hay un 3% restante que está disuelto en la sangre y ese 3% se mide con lo que os estoy comentando que se llama presión parcial de oxígeno. Para poderlo medir de forma efectiva, ese valor, se necesita una gasometría arterial. Y eso es lo que me va a decir si hay suficiente cantidad de oxígeno en los tejidos como para poder vivir y estar sano o si no hay una suficiente cantidad de oxígeno y sufrimos lo que se llama una hipoxemia, una disminución del oxígeno en los tejidos. ¿Por qué me sirve la saturación de oxígeno? Porque está relacionada, mediante esta curva sigmoidea que os pongo en la pantalla, con la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué es importante que este aparato dé un porcentaje por encima del 95%? Porque la relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno tiene una forma de curva sigmoidea, como si fuera una S, y va en proporción directa con respecto de esa curva sigmoidea. Si este aparato mide por debajo del 95%, la cantidad de oxígeno que circula por nuestros vasos sanguíneos va a ir disminuyendo de forma muy grande, como si fuera una relación exponencial. Y, consecuentemente, tendríamos una cianosis, es decir, una desaturación de oxígeno y unos signos respiratorios muy marcados. Bueno, pero ¿a qué animales tenemos que medir, precisamente, la saturación de oxígeno cuando estamos en casa? Porque en el veterinario es muy fácil medirlo. ¿Pero en casa, cuándo hay que medirlo? Si tenemos un perro o un gato que está diagnosticado de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, en los gatos es muy común que sufran de asma felina. Pero también podemos tener una neumonía, los perros también, y hay otras razas de perros que son muy propensos a tener lo que se llama un colapso tracheal, que es cuando se empiezan a estresar, esa tráquea, que ya está un poquito degenerada del cartílago, empieza a colapsarse y les cuesta más respirar. Si tu gato o tu perro está diagnosticado de alguna de estas patologías, sería muy conveniente que tuvieras este aparato en casa para poderles medir, precisamente, la saturación de oxígeno. Otra de las situaciones en las que es súper recomendable poder medir la saturación de oxígeno, cuando nuestro perro o nuestro gato está diagnosticado de una patología cardíaca, es decir, de una enfermedad de su corazón. Hay gatos, por ejemplo, que pueden tener una cardiomiopatía hipertrófica, sobre todo algunos gatitos que son hipertiroideos pueden tener esta patología. Y también, hablando de los perros, hay algunas razas, por ejemplo, los yorkis, que son propensos a tener una cardiomiopatía dilatada. Independientemente de cuál sea la patología en este caso, sí que es súper recomendable poder medir con este aparato la saturación de oxígeno. Si se descompensa de esa enfermedad del corazón, puede darse lo que comúnmente se llama un encharcamiento de los pulmones, que en realidad eso es un edema de pulmón. Y en ese caso, la saturación de oxígeno va a disminuir mucho. Y por último, también es muy muy recomendable poder medir la saturación de oxígeno en aquellos gatos o perros que estén sanos, no tengan ninguna patología ni cardíaca ni pulmonar diagnosticada, pero en un momento determinado puedan sufrir un distrés respiratorio. Os comento, pueden poner lo que se llama una posición ortopneica. Eso significa que estiran mucho el cuello hacia arriba, intentan ensanchar los hombros y abrir la cavidad torácica. Suelen ponerse con las patitas, las dos delanteras, así, en esta posición, como para abrir el tórax y poder coger más aire. Eso se llama posición ortopneica y es porque tienen una dificultad para poder meter el aire dentro de los pulmones. También puede darse la famosa cianosis, que es el color azulado de las mucosas, el cual os explicaba en el vídeo anterior, en el de la toma de las constantes vitales. Y también puede haber un episodio de disnea, que se trata de una dificultad a la hora de la ventilación. Puede ser que estén respirando muy rápido o que realmente les esté costando coger aire. En cualquiera de esas situaciones hay que medir la saturación de oxígeno. Pero, por supuesto, y esto no quiero que os paréis a escribirme si estáis en esa situación, tenéis que llevarlo al veterinario. Eso es una situación de urgencia. Bueno, pero, ¿exactamente dónde puedo utilizar la pinza atrapa dedos en mi perro o en mi gato? Bueno, pues hay varios sitios que podemos utilizar el pulseoxímetro. Sí que os comento que, precisamente por ser una pinza atrapa dedos, es un poquito más complejo de utilizar en un animal. Pero, si realmente os es muy difícil, existen pulseoxímetros a los cuales se pueden añadir una pinza, que suelen ser los que utilizamos los veterinarios, para utilizar un poquito mejor en los perros o en los gatos este aparato. Os cuento distintas zonas donde podemos medir la saturación de oxígeno. En los labios, lo que es en el belfo, se puede poner sin ningún problema. También en los deditos, lo que pasa es que los dedos de los perros y de los gatos es un poquito más complicado de coger que los nuestros. El pabellón auricular suele ser muy buena zona, sobre todo para los perros. En los gatos, hay algunos que, al ser la piel muy finita, no termina de leer del todo bien el pulseoxímetro. Con lo cual, a lo mejor en los gatos me tiraría más hacia el belfo. Si tenéis un animal que es sumamente bueno, también lo podéis medir en la lengua. De hecho, los anestesistas, cuando tienen al animal dormido en la cirugía, lo miden ahí, precisamente, en la lengua. Y otra de las zonas que también podéis utilizar es los genitales, lo que es en el prepucio o en la bulbita, siempre y cuando no estén exageradamente pigmentados, digamos. Os quiero comentar algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de utilizar este aparato, porque hay veces que nos puede dar una medición falsa. Con lo cual, para que no nos ocurra eso, quiero que tengáis estas cosas en cuenta. Os empiezo a contar. Nuestro animal tiene que estar en una temperatura correcta. Si no sabes tomar la temperatura, también te lo dejo en el vídeo de signos vitales, cómo podemos medirle la temperatura a nuestro perro y a nuestro gato, y cuál es la temperatura normal. Pero si se encuentra por debajo de los 37,5 grados, que eso ya sería una hipotermia tanto en el perro como en el gato, este aparato no va a leer bien. Va a hacer una lectura que es completamente falseada. Por otra parte, también te quiero comentar que si hay una gran luz ambiental, tampoco va a medir bien, porque precisamente, respecto de lo que te comentaba antes, que funciona por el método de la espectrofotometría, al emitir la luz infrarroja, necesita que el propio ambiente dentro de la camarita sea oscuro. De hecho, normalmente casi todos los pulsioxímetros, la parte de dentro suele ser negra, para simular ese ambiente de oscuridad. Si nosotros medimos con el aparato en un ambiente de mucha luz, nos puede dar también una lectura falsa. También tenemos que tener en cuenta el color de la piel de nuestro animal. Precisamente porque funciona por la técnica de la espectrofotometría, si tenemos una piel muy oscura e incluso negra, que hay algunos gatos, algunos perros que son completamente negros, esto puede dar una medición incorrecta, porque la cantidad de luz infrarroja que emite esto, que va a ser absorbida por los tejidos, es distinta a si la piel es un poquito más clara. Entonces, en perros y en gatos que sean completamente negros, puede dar lecturas incorrectas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro perro o nuestro gato no se esté moviendo en exceso. Un ejemplo, no vamos a tomar la saturación de oxígeno a un perro o a un gato que en ese momento está convulsionando, o que en ese momento no para de correr, jugar, porque tampoco va a dar una buena lectura. Esto que te voy a comentar es un poquito más extraño, de hecho, es una patología bastante rara, pero hay que tenerla en cuenta. Si tu perro o tu gato está diagnosticado de lo que se llama una metahemoglobinemia, que es una anomalía en la molécula de hemoglobina, o si se ha intoxicado con monóxido de carbono, en ese momento la lectura que va a hacer este aparato de la saturación de oxígeno también va a ser una lectura falsa, porque no es capaz de distinguir entre la hemoglobina normal, digamos, y la carboxihemoglobina, que es esta alteración en la estructura de la molécula de la hemoglobina. Lo último que os quiero mencionar es situaciones de anemia. Si tu perro o tu gato está diagnosticado de anemia, sobre todo si son anemias severas, este aparato no es fiable la lectura que vaya a hacer en tu animal. ¿Por qué? La hemoglobina circula dentro de los glóbulos rojos y puede ser que la hemoglobina esté cogiendo el oxígeno en la cantidad adecuada, es decir, esté saturando de forma correcta, pero si la cantidad de glóbulos rojos que circula por la sangre es mucho menor a la normal, la cantidad de porcentaje que va a medir este pulsioxímetro, es decir, la medición que va a dar, es una medición falsa. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo que os haya resultado de utilidad a todos aquellos que estéis en una situación en la que realmente tengáis que medir la saturación de oxígeno de vuestro compañero, ya sea perruno o gatuno. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube, cuando quiera, os avise de que subo un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme y nos vemos en la semana que viene con la medición de la tensión arterial. ¡Hasta luego, animaleros! ¡Suscríbete al canal!